¿Le hago el predict? Venga, sí, le hago el predict de esto ¡Sí, lo sabía! Claro, pero a lo mejor me saca algo que no puedo dormir, ¿eh? ¡No! 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 ¡No, güey! ¡No, güey, que acabo de hacer esto! ¡No, güey, que acabo de hacer esto! ¡Ojo! Por favor, que salga bien Por favor, que salga bien, juega Lo va a cambiar justo, tío ¡Fuck! ¡Bueno, bueno! ¡No, no! ¡Eh! 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 ¡Vamos!